El Estado de México ciertamente ha apostado muchísimo por el emprendimiento, por todos nosotros como emprendedores y ha generado, insisto, esta comunidad muy bonita que nos ha ayudado a compartir no solo experiencias, sino también proveedores. Siguen apostando mucho por la difusión de nuestros proyectos y productos, también por ayudarnos a generar estas mesas de negociación que nunca nadie lo había hecho. Normalmente tú vas, tocas la puerta y normalmente está cerrada. Entonces yo creo que eso es de las cosas más importantes que hace el Estado de México, ese esfuerzo de cruzarnos con cadenas comerciales. El gobierno, a final de cuentas, es una pieza más al rompecabezas de ser emprendedora. O sea, sí te ayuda bastante porque es financiamiento, es asesoría, es esta parte que les comentaba del networking con toda la comunidad que se genera. Y obviamente, pues es mucho más sencillo, ¿no? El primer paso es el más complicado, pero una vez que decides que tus sueños valen más la pena que el miedo, es ahí cuando empieza todo. Entonces, si tienen una intención, una idea de negocio, den el primer paso. Les aseguro que no van a estar solos. Pues los invito a emprender. México necesita hoy día, más que nunca, emprendedores. Necesitamos fortalecer nuestra economía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!